Yo recorrí los cedos hasta el último confín Yo me alejé de ti, muerto querido Y al rey perdonar de nuevo, me vuelvo a conletar La gloria del pacífico se llaman los madinos Y yo te llamo en canto como viña del mar El cero no aclaré, yo me pasé al valor Mi niña cordillera, en busca de tu amor Mi grita y se va alegre, yo siempre le trato Porque ella buena moza, no me hagas subir más La plaza de la victoria, en un centro social A medida de mi voz, como tú no me hago igual Yo quisiera cantarte con todo grito de mi corazón Torpedera de mi sueño, va al paraíso de mi amor Torpedera de mi sueño, va al paraíso Va al paraíso de mi amor A mí no nos vamos, mamá ¡Viva la guitarrista! ¡Pero que yo digo! ¡Viva la vaina! ¡Viva la vaina cuando se peina! Yo no he sabido nunca de su...